En aquel tiempo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban, tú eres el hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio de San Marcos que meditamos hoy, primero nos habla del gran éxito de Jesús. Un éxito es, digamos, el momento cumbre de la vida de Jesús que se va a realizar no mucho después cuando haga la multiplicación de los panes y los peces y le busquen para coronar lo rey. Este éxito está ligado al milagro. Bueno, esto ya nos tiene que llevar a plantearnos si nuestro seguimiento de Cristo está también ligado al milagro. Es decir, está ligado a que las cosas nos vayan bien en la vida. Por otro lado, es muy frecuente que cuando las cosas van bien en la vida la gente se separe de Dios. Hay más crisis de fe en los países ricos que en los países pobres. Hay más seminarios vacíos en los países ricos que en los países pobres. Pero buscar a Dios por los milagros es algo contrario a lo que el Señor quiso hacer, a lo que el Señor tiene derecho a esperar. Santa Teresa de Jesús decía, busca al Dios de los caramelos y no los caramelos de Dios. Ahora, además de este mensaje, ten cuidado, no busques al Señor por los milagros, por los favores que te pueda dar. Busca por lo que ya te ha dado, especialmente el derramamiento de su sangre y la apertura de par en par de las puertas del cielo por su sangre derramada. Si tú aceptas ese derramamiento de sangre, ese don, si tú lo aceptas con tus buenas obras, es decir, con tu arrepentimiento, tu conversión y tu deseo de ser cada vez mejor, luchando por salir del pecado y arrepintiéndote cada vez que pecas, esto es lo que tienes que tener como principal motivación para acercarte a Dios. El agradecimiento por todo lo que te ha dado, el agradecimiento por lo que te da y de una forma en especial el agradecimiento por su sangre derramada. Primera lección. Luego hay otra, que también es importante al final de este Evangelio. ¿Por qué prohíbe el Señor a los espíritus inmundos que estaban postrándose ante Él y estaban proclamando su divinidad? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué les prohíbe esto? Bueno, puede ser que porque no eran dignos de ser sus testigos y porque quizá la gente podía malinterpretar ese testimonio al venir de quien venía. Esta puede ser una interpretación. El testigo tiene que intentar ser santo. El sacerdote, el católico, el laico católico, tiene que intentar ser santo. Por desgracia, ni los sacerdotes somos todos santos, ni los laicos católicos tampoco. Pero al menos tenemos que intentar estar en camino de santificación. Es decir, si no podemos mostrar el ejemplo a nuestras familias, a nuestros amigos, a los que nos conocen, el ejemplo de una vida intachable que jamás ha hecho nada malo, mostremos al menos el ejemplo de una vida de un pecador que se arrepiente continuamente y que lucha todos los días por controlar su carácter, por hacer las cosas mejor, por ser más generoso, por ser más servicial, por ser mejor cumplidor de sus obligaciones profesionales o de sus obligaciones familiares. Luchemos y que esa lucha sea nuestro testimonio. Podrán decir, esta persona tiene defectos, esta persona tiene pecados, pero esta persona no se rinde, esa persona está intentando mejorar, esa persona se confiesa, esa persona pide perdón, esa persona tiene un camino de avance y de progreso. Mostremos eso en primer lugar. Pero también puede ser que haya otra interpretación a esta prohibición a los espíritus inmundos. Cuando ellos decían tú eres el hijo de Dios, creo yo que la otra interpretación posible es que no era todavía el momento en que la gente se empezara a fijar en Jesucristo como Dios, porque eso hubiera generado en ese momento una gran controversia teológica con los judíos. Y esa controversia teológica todavía no tenía el poder, Jesús, de que hubiera estado su mensaje arraigado en el corazón de la gente. Una controversia teológica sobre la divinidad de Cristo en ese momento aún inicial de su vida pública hubiera hecho que muchos no hubieran escuchado el resto de su mensaje y que incluso los que iban por los milagros, algunos de ellos por lo menos, se hubieran separado de él. Era necesario darle tiempo al tiempo. Por eso Jesús repite una y otra vez, aún no ha llegado mi hora. Aunque ese concepto de la hora es la hora de su muerte, de su resurrección, aún no ha llegado mi hora significa que todavía él tenía que estar sembrando su mensaje, haciendo sus milagros para que después cuando llegara el momento que llegó, y llegó en el juicio ante Caifás y llegó además en el juicio ante Pilato, cuando llegara el momento ya, quitara todos los velos y tijera y aceptara públicamente, abiertamente, que él efectivamente era Dios, el Hijo de Dios. Por lo tanto, puede ser, repito, que el Señor no quiera que sean testigos suyos los que no están en un camino de santidad, los que no están siendo personas que luchan por ser mejores, o puede ser también que simplemente en aquel momento no había llegado la hora de proclamar a todos que él era el Hijo de Dios. En cualquier caso, acerquémonos a Dios por Dios, por agradecimiento a Dios y no por el negocio o el interés que vayamos a sacar de Dios. Y procuremos que nuestro testimonio, si no puede ser el de un santo, sea el testimonio de alguien que quiere ser santo, que intenta con todas sus fuerzas ser santo cada día. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.